pues tengan muy buenos días amigos suscriptores y amigas niños y todos los que son participantes de nosotros que diosito me los bendiga que diosito me los cuide y me los proteja donde ustedes se encuentran y pues aquí nosotros estamos de pie siempre nuevamente dándole gracias a dios por ver la luz de un nuevo día y pues que dios nos permite que ustedes nos puedan volver a a sintonizar verdad por allá donde ustedes se encuentran y pues allí darle un saludo pues a todos de mi persona hembras y varones niños y niñas y pues también allí saludando al amigo óscar patricio que diosito me lo bendiga hermano que dios me los proteja donde quiera que usted se encuentre saludito desde aquí el salvador la saluda benjamín flores bien y por aquí tenemos también a andrea a yo pues allí darle la bienvenida a todos los amigos suscriptores que siempre están pendientes de nuestros vídeos pues como ven yo estoy de nuevo en el canal pues allí dándole un saludito a todos los que me extrañaban allí me comentaban los que se pusieron sentimentales y todo pues ya hoy ya estoy de regreso y pues un saludito para todos ellos y esperando que se encuentren muy bien de salud pues y pues que diosito me los proteja siempre no hay personas fíjense de que fíjense de que le ponen un cariño un aprecio como personalmente y cuando se enferma o cuando pasa cualquier cosa pues ellos se resienten y dicen bueno pues pero nos hace falta ver los vídeos este por la actitud de las ciertas personas verdad incluso usted pues hubieron algunos amigos y amigas de que me preguntaban y me decían que qué es lo que pasaba entonces pero yo siempre les decía que primero yo se iba a estar de nuevo junto con todos nosotros y juntamente con ellos porque sin ellos nosotros y los suscriptores pues nosotros tampoco podemos continuar verdad y yo aquí con esta escoba con ganas de ver si puedo borrar un ratito porque está poco suyo si un poquitito ahí vamos poco a poco pues si si a mi hubieron varios que me dijeron que me extrañaban ver videos y así pues pero aquí estoy de regreso ya van a ver esta personita que anda allí en los videos pues si este por allí también saludar a la maria la amiga maria aguilar carlitos corletto y a vida maldonado saludos saludos allí para el amigo jimmy que dios me los cuide a todos ellos a todas y a todos nosotros es que con ganas de barrer por allá hasta una escoba aquí está otra móvil y esa es la mía vamos a empezar a ver que le hacemos esa pila tenía ganas de desarmar y hacerla de vuelta pero es difícil para hacer no está fácil a dónde va ay yo quizás no voy a comentar dijo que dijo que dije dijo me sigo adentro yo voy a barrer adentro y usted va a ir afuera le entramos digo a usted pase adelante que este camarón algo este como dice algo uraño anda pues aquí está mi humilde ranchito donde vivimos nosotros las tres divinas personas muchachos mire 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 tiene unos papelitos de dulcitos ahí allí pero todo como siempre pongo allí con un tipo este basurero pero hoy se le olvidó se me ha olvidado es que me arruinó y como se lo coman las comienes no hay que hacer otro uno diferente uno de costumbra de plástico de duro de duro ajá así así ayo ayo mire muchas saluditos para los que barren al acompañado de ayo salud y se les extraña mucho mucho a los demás porque nosotros ahorita todos estamos individuales no les voy a estar la voy a poner ahí es que eso tenemos que todo esto y aunque usted no dice por qué yo quiero decir por qué ajá ay dios mío ay dios mío yo no me comprometo yo vaya continuemos y no quiere decir no pero por qué ajá ay no jefe por qué por qué será a ver sólo podemos decir que es un día un día muy especial para una persona cumpliendo años cuando quieras para el duro el documento personal el otro año el otro año y como si cumple 17 y entra a los 18 ya puede como que no no puede ir hasta que termine el año no bien así es bueno no se que no se va a sacar el duro antes este melodía no porque vaya usted bueno usted dijo yo no dije nada tampoco usted dijo que estaba cumpliendo años cumplió y entró ay dios mio ah puede ver que usted puede ir a sacar su documento pero yo todavía me siento chiquita las varas de brazos son chiquitillas no pues deporte tal vez si no soy tan chiquita pero de edad soy más chiquito yo ay si no odio ese ay el pelo se me está blanqueando yo me lo voy a pintar de azul increíble yo ya me siento 17 años 17 años 17 años pero de cumple los 17 si quiere le hago el duyo si de cartón tenemos el botido suyo allí ya me imagino que dibujo sea usted no hombre vaya pero si es la cuestión es que se va a esperar hasta que termine el año los 18 no se no se el mes y luego se va a esperar que termine por qué va a creer que va a ir hasta el como va a sacar el duro cuando usted va a creer que va a ir hasta el otro año ve no es que como ya dentro ya dentro bien así es ha cumplido 17 vaya ahí dentro hoy este hermoso día ajá y vaya vaya ahí este el otro año 2018 no si hace así le va a tocar por la multa ah mentira como no e incluso que el día que usted está cumpliendo por lo menos hoy bueno antes acostumbraban que no se pagaba por lo menos hoy está cumpliendo año usted si hubiera sido día de irlos acá hoy se lo daban gratis pero eso fue antes hace como tres años y ahora no porque si usted iba el mar de día que usted estaba cumpliendo año entonces no pagaba y yo si voy el mar de día siempre paga lo que es lo normal ah si es la cuestión yo no sabía eso pero yo ya lo iba a saber yo ya si lo sabe ay no no hace 17 años y anoche andaban anoche andaban unos tapuacines ahí para que? para comerlos no hombre si esto va a estar bueno ¿qué es lo que hay? yo como no me he fijado más adelante todos los amigos se van a dar cuenta porque vamos a ver todo el proceso el sistema el sistema nervioso 있는 me hella voy a ver por eso es bueno estamos Pasemos algo a solucionar nosotros. Nos vamos despacio, como nosotros ayudamos. Gracias a Dios. Una de tipitín. Una de tipitín se va a chupar allá. Tipitín. De mango. Mire, yo voy a conseguir un perrito y le voy a poner tipitín. Mire que bonito. Tipitín. Ah, y está aquel otro. Ah, Pitingo, ah. No. Tingu. El otro perrito que tenía? Se llamaba... Ah, Toby. Toby. Qué nombre? Toby. Toby. Tobias. Hay apellido Tobias. Bonito apellido Tobias. Ah, bien. Sí. Del espacio abajo. De ahí se baja, por favor. Aperra los rojos del camarógrafo porque... No, ve. Peligra la patria. ¿A que no? Usted sabe lo maneja la cabeza. No, Dicenso. Jajajaja. 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 Usted no maneja la cabeza como estilo tengueres, choma. Jajajaja. 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 porque nos vamos a ver en un próximo en el próximo